Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional. En esta oportunidad estaremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán y va a estar a cada día su propio mal. A veces como creyentes tenemos esa lucha en qué es lo que debería ser nuestra prioridad, en qué deberíamos enfocarnos. Algunos creyentes, hablando de este tema de las prioridades, se enfocan mucho en su trabajo, se esfuerzan mucho en las cosas materiales. Y otros, por otro lado, podemos ver que tratan de enfocarse más en lo espiritual, pero descuidan un tanto lo económico, lo laboral. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Lo espiritual, lo laboral, lo material? Bueno, el pasaje de Mateo 6, versos 33 nos responde a eso. Nuestra prioridad debería ser el reino de Dios y su justicia. Nuestra prioridad debería ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Esa es nuestra prioridad. Deberíamos trabajar para que nuestra vida espiritual crezca. Y eso tiene que ver con la oración, con la búsqueda de la Palabra de Dios, con el tiempo de congregación, compartir con otros hermanos en la fe. También tiene que ver con la obediencia a la Palabra de Dios, obediencia a nuestro Dios por amor, por respeto y reverencia a quien es Él. Esa debe ser nuestra prioridad. Sin embargo, el texto también dice que hay algunas cosas que van a ser añadidas. Entonces, el pasaje nos responde a cuál debe ser nuestra prioridad. Esto no quiere decir que no debemos enfocarnos y dedicar energías, esfuerzos a lo que es lo laboral, lo material. Claro que hay que trabajar, claro que debemos ser laboriosos y emprender también para nuestras propias necesidades. Pero eso no debe ir en el lugar de prioridad. Mi prioridad debe ser Dios, mi relación con Él. Dios dice aquí, hablando Jesús mismo, su Palabra, que cuando nos enfocamos en el reino de Dios, de su justicia, en una vida piedosa, todo lo demás va a ser añadido. Y esto habla de las necesidades básicas del hombre. Así que enfoquémonos en Dios. Seamos diligentes, responsables con nuestra vida material, laboral, económica, sin avaricia. Y Dios va a añadir cada día lo que nosotros necesitamos. Él va a abrir puertas, Él va a dar oportunidades que jamás imaginamos. Entonces, el deseo de Jesús en este pasaje es que sus discípulos, sus hijos, nos enfoquemos en buscarlo primeramente a Él y dejar que Él añada según y conforme a nuestras vidas y responsabilidades. Así que recuerda la pregunta, ¿cuál debe ser la prioridad del cristiano? La respuesta, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué va a suceder entonces con mis necesidades? Hay que ser diligentes, pero Dios va a añadir, Dios va a responder. Que Dios se bendiga y nos vemos en otra oportunidad.